De estar señalándola en connivencia con grupos armados, no nos prestamos para eso. No corresponde a los principios ni a la moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así pues que, eso es parte del engaño que se tiene, no solamente en el momento histórico que estamos viviendo, sino también de desprestigio contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a hacer una pausa y quiero que al regresar, a lo mejor un poco estas manifestaciones que ha habido del papel que juega la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el enfrentamiento de esos hechos. ¿Cómo no? Y los calificativos de represión que se dan sistemáticamente. Perfecto. Ok.